Hola queridos cibernautas, les habla su amiga Anadis del canal curiosidades de Anadis. Encontrarán mi página en Facebook, Instagram y por supuesto aquí donde les hablo, YouTube. Inicie una serie de audiolibros y me gustaría saber si la curiosidad os ha llevado a escucharlos. Igualmente sería agradable ver algunos likes y sus interesantes comentarios sobre los mismos. ¡Anímense! Ok, en el videoclip del día de hoy haré la transcripción del libro llamado La Onda. Libro escrito por Laura Knight y Arcadius Yadset. Pero entonces se preguntarán algunos, ¿Quiénes son ellos? Mmm, ya les voy a decir. ¡Ahí va! Laura Knight, nacida en Estados Unidos, es una escritora de teorías conspirativas y sobre ufología. Ella explora en particular el tema de la aducción. Es autora de trece libros, Amazing Grace, que es una autobiografía del alma, la historia secreta del mundo, una revaluación radical de la historia, la ciencia, la religión y el mito, que contiene los resultados de su búsqueda de los principios subyacentes de nuestra realidad. Y bueno, y muchos otros libros, como dije anteriormente, son trece. Como consecuencia del enfoque científico de Laura para investigar la historia y las aplicaciones prácticas de los fenómenos llamados C y la metafísica, incluido su experimento controlado de canalización, el experimento Cassiopeia, se puso en contacto con Arc. El señor French pasó más de cinco años siguiendo a Laura y su trabajo, al final de los cuales escribió. Después de todo este tiempo, no puedo empezar a contarte lo que realmente está sucediendo con Laura. Sí sé que sigue siendo tan intrigante como siempre. Desde el momento en que la conocí, me ha hecho considerar posibilidades que no se me habrían ocurrido. De lo contrario, me ha obligado a ver y pensar de nuevas formas. Ese es el mayor regalo de Laura y uno que comparte libremente con sus lectores. Esté preparado para desafiar y examinar todo lo que alguna vez pensó y creyó, mientras ella aporta la lógica de un matemático, la visión de un místico y la compasión de una madre a la búsqueda de soluciones a los problemas del hombre y el universo. Arc escribe, el nombre Cassiopeia fue dado por una fuente canalizada conscientemente a la que Laura accedió en el año 1994, después de dos años de trabajo experimental. La fuente se identificó diciendo, somos tú en el futuro. La física moderna no nos proporciona medios prácticos para este tipo de comunicación y las teorías sobre este tema no están bien desarrolladas, de hecho, no son concluyentes y controvertidas. Al interpretar somos tú en el futuro de una manera demasiado simplificada, nos enfrentamos a paradojas causales. Por otro lado, de los trabajos teóricos y publicados en revistas de física, podemos aprender que, con una interpretación adecuada y cuidadosa y teniendo en cuenta las incertidumbres cuánticas, la comunicación con el pasado no puede descartarse como imposible. Quizás improbable sea la palabra correcta, pero hay muchas cosas que son improbables y, sin embargo, suceden. Cuanto más improbable es un fenómeno dado, más información se transmite por su aparición, más podemos aprender mediante su estudio. Es por eso que no descartamos el somos ustedes en el futuro como imposible y, por lo tanto, ignorable. En su lugar, decidimos continuar con las comunicaciones como una forma de experimento controlado de transferencia de pensamiento superlumínico, incluso si estaba claro que el término debería considerarse como una indicación tentativa de sólo una de varias interpretaciones posibles. La información recibida de este experimento se presenta en el contexto de un amplio material histórico, científico y otro material metafísico y ofrece las pistas que han llevado a la visión del mundo y las inferencias presentadas por nosotros en nuestras numerosas publicaciones en el sitio web y en forma impresa. Quizá es sólo nuestra propia mente subconsciente la que se presenta a sí misma como una fuente. Pero incluso si es así, ¿eso nos dice más? ¿Sabemos realmente qué es la mente inconsciente y de qué es capaz? Bueno, es posible que el lector desee comenzar con The Web Series, La Ola, la que hice mención inicialmente. La ola es un término utilizado para describir un colapso de onda cuántica macrocósmica que produce un cambio tanto físico como metafísico en el entorno cósmico de la Tierra que se teoriza como estadísticamente probable en algún momento del principio del siglo XXI. Bueno, estamos en el siglo XXI. Este evento es descrito de diversas formas por otras fuentes como el cambio planetario a la cuarta densidad, cambio de edades, la cosecha, etc. La serie Web comienza con un relato de aducción de ovnis, una transcripción de una sesión de regresión hipnótica real que se refiere a un cambio cataclísmico global. Sin embargo, tenga en cuenta que no nos suscribimos a la idea de que dichos eventos se pueden predecir exactamente en cuanto a si ocurrirán o cuando la física cuántica habla de probabilidades estadísticas, no de certezas proféticas. Ahora bien, el profesor Arkadius Yadzik está fascinado por los problemas de los fundamentos de la teoría cuántica y su relación con la filosofía de la ciencia y las teorías del conocimiento, la conciencia y la mente. En el pasado, ha trabajado en métodos algebraicos de teoría cuántica, métodos geométricos y diferenciales de teoría de campos, teoría de gravitación, teoría de Calusa-Klein de dimensiones ocultas y supersimetría, geometría no conmutativa, etc. Si ustedes están interesados en el trabajo personal de estos personajes que son demasiado interesantes, pueden encontrarlos en la web en quantumfuture.net o de Cassiopeia, el experimento de Cassiopeia. Ahora bien, continuando con lo relativo al libro La Onda, se dice que a veces se preguntan si los Cassiopeians son quienes dicen ser, porque ellos no toman nada como verdad incuestionable. Se dice también que toman todo con un grano de sal, incluso si consideran que hay muchas posibilidades de que sea verdad. Constantemente estamos analizando este material, así como una gran cantidad de otro material que nos llama la atención desde numerosos campos de la ciencia del misticismo. Nos parece bastante extraordinario que el material Cassiopeia esté tan estrechamente alineado con las enseñanzas del gran maestro Sofi Ibn al-Arabi Castañeda, con el cristianismo esotérico de Boris Murafib, incluso antiguo chasmanismo altaico, etc. En este sentido, el experimento Cassiopeia es verdaderamente un trabajo del cuarto camino. Durante milenios se le ha negado a la humanidad el conocimiento de la verdadera naturaleza de la realidad. La religión ha ofrecido falsas esperanzas y creencias sobre la difícil situación de la humanidad y la ciencia se ha divorciado de lo que significa ser verdaderamente humano. En un mundo donde la ciencia y la espiritualidad han dejado de complementarse en la búsqueda de sentido, todavía nos quedamos reflexionando sobre las preguntas. ¿Qué es ser verdaderamente humano? ¿Por qué el mundo está en el estado en que se encuentra? ¿Por qué hay maldad? ¿Es nuestra forma de vida la mejor posible? ¿Cuál es la realidad de los mundos superiores? Y lo más importante, ¿qué se puede hacer para mejorarnos a nosotros mismos y a la humanidad? Audiolibro La Onda Es un fenómeno ovni abarcador que propicia el cambio de realidades. Una frontera interdimensional, una energía masiva que precipita la colisión entre densidades y que se mueve en dirección a la Tierra. Los editores del informe desean declarar que el material que aquí se presenta es producto de una investigación y experimentación en la comunicación superluminal. Contenido de este audiolibro. Primero, se inicia con una sinosis del material casiopeo. Introducción Primero, montando la onda. Segundo, se hablará sobre las esencias de alma multidimensionales. Tercero, Doroti y el príncipe Rana encuentran el vuelo 19 en Ox. Cuarto, donde los casiopean, salen del armario y van a dar una vuelta de prueba. Quinto, realidades perpendiculares, teseractos y otros fenómenos extraños. Sexto, psicología animal. Séptimo, globos, antiglobos y fuegos artificiales. Octavo, donde quiera que veas está la cara de Dios. Noveno, la besia de Jevaldán, Spring Hillet, Jack, el hombre polilla y otros caídos de ventanas dimensionales. Décimo, la onda parte décima. Consagra A, la verdad está ahí fuera, pero no confíes en nadie. Parte 2 Y C, las rosas crecen mejor en estiércol. Décimo, primero, la onda parte 11. A, todo lo que hay es lecciones. B, lobos en piel de oveja. C, todo lo que hay es lecciones. El dulce candy puede arruinar los dientes. D, lecciones es todo lo que existe. La grieta de una roca. E, lecciones es todo lo que existe. Este, Laura descubre el reiki y termina en la sopa de alberjas. F, todo lo que existe son lecciones. Andar de trotamundos por la tercera densidad puede ser peligroso para la salud. Estructos de fecha, octubre de 1994 y enero de 1996. Esta es una sinoxic del material cassiopeo. Autora, Laura Knight Jatzik. La onda interdimensional. Los cassiopeos se autodefinen como seres de luz de la sexta densidad, que existen en un estado que puede ser descrito como de omnipresencia, que les otorga la capacidad de trascender todas las densidades. La expresión, pasajeros transitorios, es también utilizada por ellos para describir su particular posición dentro de la llamada onda interdimensional. Dicen hablar desde la cresta de la onda y conformar en conjunto la línea de avanzada del sistema natural de balance del universo. Definen la onda como, primero, un fenómeno ovni abarcador que propicia el cambio de realidades. Segundo, una frontera interdimensional. Tercero, una energía masiva que precipita la colisión entre densidades y que se mueve en dirección a la Tierra. Como resultado de esto, el planeta entero y sus habitantes experimentarán una modificación en la frecuencia vibratoria de la materia que facilitará lo que se ha llamado el ascenso a la cuarta densidad. En cuanto a su relación con los seres humanos, han dicho, cuando lleguemos a la proximidad del planeta, nos refundiremos con ustedes. Somos ustedes mismos en el futuro. Esta afirmación se explica en virtud de su explicación sobre la naturaleza real del tiempo. Solamente en la ilusión de la tercera densidad, la nuestra, es el tiempo lineal e irremontable. En todas las densidades superiores, el tiempo se manifiesta en su verdadera naturaleza como una condición variable y selectiva. Indican los casiopeos que son muchos los que viajan sobre la onda. Este es un vehículo de uso masivo. Hay muchos seres que se encuentran en tránsito perpetuo. La experiencia existencial, según se deriva de sus intimaciones, no necesariamente implica una vivencia estacionaria. Esa es solo nuestra particular percepción de las cosas surgidas de la familiaridad que tenemos con nuestra propia experiencia presente. Un planeta es un vehículo también. Muchos de los viajeros de la onda son aspectos y esencias de nuestros propios seres superiores en camino hacia la refundición con nosotros. Algunos son seres de insondable oscuridad que vienen para ser iluminados. Algunos vienen a avasallar. En cualquier caso, la integración es el prerequisito para que todos aquellos individuos de la tercera densidad que son candidatos a convertirse en seres de servicio al otro puedan efectuar la transición hacia la cuarta densidad. La cadena alimenticia. La admonición que posiblemente se repite con mayor insistencia por parte de los caciopeos es El conocimiento protege. La ignorancia nos vuelve indefensos. Hay una enorme operación puesta en marcha por parte de la Alianza de Seres de Servicio a sí mismos, denominada entre paréntesis SAS, SAS, de Orión, y sus representantes dentro de la raza humana. Dicho consorcio, con vistas a crear una nueva raza que esté totalmente bajo su control y que a su vez sirva como caballo de Troya para facilitar el control del resto de la humanidad. Los SAS utilizan procesos avanzados de ingeniería para crear nuevos cuerpos para sí mismos con la finalidad de entrar a ocuparlos en el momento que se dé la transición hacia la cuarta densidad, ya que sus cuerpos presentes han dejado de serles satisfactorios. También realizan pruebas de clonación y de sustracción de embriones humanos tendientes a determinar cuál es el receptáculo idóneo para sus almas. Planean dar el salto hacia una realidad física diferente. En algunas ocasiones utilizan mellizos en sus experimentos genéticos. Las llamadas tinas de laboratorio, que han sido objeto de variados reportes, efectivamente existen. Muchos habitantes del planeta están siendo utilizados como ingredientes primarios para la creación de esta nueva raza. Algunas de las personas listadas como desaparecidas terminan sirviendo a este propósito, en especial los niños. La cantidad de estos últimos, que acaban sirviendo para fines experimentales, se incrementa cada año en un 10%. Sus cuerpos son sometidos a pruebas de resistencia límite para determinar las necesidades de modificación del banco de ADN. Los seres del tipo SAS que existen en la cuarta densidad derivan su nutrimento de los seres del tercer nivel. Los SAS del tercer nivel, que es lo que los seres humanos son, si bien algunos se encuentran en franco progreso hacia la modalidad existencial de SAO, derivan su nutrimento de los seres del segundo y primer nivel. Esta es la razón por la que los seres humanos con frecuencia provocan sufrimiento y dolor a los individuos del reino animal que habitan en el segundo nivel, de la misma forma que lo provocan entre ellos mismos. La energía negativa que resulta de emociones tales como el miedo y la angustia es un ingrediente importante en la cadena alimenticia. Algunos alienígenas realizan el plagio de seres humanos para someterlos a muertes crueles y dolorosas con la finalidad de producir un flujo máximo de energía. El temor y la ansiedad extremas incrementan los niveles de energía negativa en el vehículo emocional del ser, también llamado cuerpo astral o alma, que es susceptible de ser absorbida a la manera de un combustible para sustento de los seres que tienen afinidad hacia ese tipo de energía. Esta es una de sus formas de nutrición diseñadas en conformidad con su particular estructura metabólica y se describe como el método etéreo de nutrición, que también involucra otros procesos tales como la extracción de energía a través del chakra basal o sexual por medio de tecnología avanzada, generalmente detrás de la pantalla de simples exámenes ginecológicos o operaciones de extracción de esperma. Otros métodos de nutrición emplean medios físicos, tales como la absorción de sangre y otro derivado de la misma a través de los poros de la piel. Adoradores del universo físico Esas criaturas ubicuas, popularmente conocidas como los grises, son sondas de la cuarta densidad creadas por los reptilianos, los seres que a su vez dieron origen a todos los cultos de la serpiente, extendidos por el orbe entero, o sea, nuestro planetita. Por medio de tecnología cibergenética, sus funciones alimenticias guardan similitud con las de estos últimos. Existen en virtud de su interacción con las almas de los reptilianos una especie de relación de interfase conseguida por medios tecnológicos más avanzadas que cualquiera de las que tenga conocimiento el ser humano. Los grises no solamente son diseñados y creados en forma artificial, sino que también funcionan como una proyección mental y física de los reptilianos. Presentan muchas de las mismas capacidades de estos últimos, pero se diferencian en su apariencia física y por el hecho de que no tienen un alma propia. La morfología y estructura biológica de sus órganos internos es también diferente. No obstante esto, su funcionamiento es similar y para poder manifestarse en forma física como proyecciones sólidas en la tercera densidad, cosa que en algunos casos solamente pueden conseguir por periodos limitados de tiempo y con gran inversión de energía. Deben absorber los nutrimentos adecuados en la manera descrita anteriormente. Cuando son susceptibles de ser percibidos por los seres humanos, los reptilianos tienen la apariencia de lagartos erectos sobre dos patas de entre seis y ocho pies de altura y con rasgos humanoides. Los casiopeos explican esto dentro del marco de la polarización de la conciencia. Todos los seres que sirven a su propio ego son consumidos por el deseo de manifestarse por medio de sus cuerpos físicos. El salto cuántico Conforme la humanidad se acerca a la transición hacia el cuarto nivel, evento inminente, dentro del proceso evolutivo y previsto de diversas maneras por muchos credos religionarios a lo largo de la historia, cada individuo debe tomar la decisión de progresar hacia la modalidad existencial de S.A.O. S.A.O. o permanecer en el nivel de S.A.S. S.A.S. Será esta una decisión que dará pie a largas autodeliberaciones extendiéndose por un periodo largo de tiempo conocido como el milenio. Los reptilianos, sin embargo, tienen la firme esperanza de poder tender una celada cósmica para gobernarlos en la cuarta densidad una vez se dé la transición. Los reptilianos han decidido plantarse firmemente en la modalidad existencial de S.A.S. y por ello deben constantemente absorber grandes cantidades de energía negativa proveniente del tercer y segundo niveles, puesto que han optado por permanecer en este nivel para atrincherarse con absoluta determinación en él y puesto que han renunciado a seguir el flujo natural de progreso hacia los niveles superiores. Su raza ha sufrido un estancamiento patológico, como resultado del cual está en una etapa de diezmado y esa es la razón por la que en esta coordenada espacio-temporal particular del ciclo tratan desesperadamente de tomar tanta energía como les sea posible. Esto explica también su iniciativa de poner en marcha un proceso de reconstrucción metabólica a nivel racial. Han estado viajando constantemente en el tiempo, tanto hacia adelante como hacia atrás, para manipular los eventos de la historia de forma tal que las condiciones le sean propicias para la absorción de una máxima cantidad de energía negativa y en el momento en que se efectúe la transición del tercer al cuarto nivel puedan lograr varios objetivos. Primero, preservar su raza como una especie viable. Segundo, prosperar en número. Tercero, incrementar su poder. Cuarto, expandir su raza a lo largo de la realidad de la cuarta densidad. En un estado de perfecta inmovilidad espacial, han estado viajando hacia adelante y atrás en el tiempo para allanar el camino hacia la consecución de estos objetivos. Sus esfuerzos, no obstante, pueden parecer desesperados y futiles, puesto que pierden de vista el hecho de que, si bien en la tercera densidad han tirado de los hilos con relativa impunidad, la cuarta densidad es un campo de juego mucho más nivelado, que no otorga ventajas a ninguno de sus habitantes. Allí se corre el velo que nubla la percepción de los seres humanos, llamado por los hindúes el velo de maya, y se sueltan los grilletes que aprisionan a los seres humanos. El talón de Aquiles rectiliano, entonces, reside en el hecho de que solamente ven las cosas que desean ver. Experimentan la más alta manifestación posible de lo que se conoce como anhelación compulsiva. En la cuarta densidad, el objeto de la anhelación compulsiva se convierte en la realidad que allí se experimenta, de forma tal que la realidad percibida está construida de los propios deseos y anhelos, y estos conforman nuestro estado de conciencia. El escudo del conocimiento Según han dicho repetidamente los caciopeos, la única defensa que los seres humanos tienen ante todas estas maquinaciones es el conocimiento. El conocimiento nos protege contra cualquier forma posible de amenaza. Entre mayor sea nuestro conocimiento, menor será nuestro temor y menor será el dolor a que estaremos expuestos, menor también la tensión psicológica, la angustia y el peligro que podamos correr en cualquier circunstancia de la vida. El valor del conocimiento es infinito. El conocimiento nos libera de toda forma de limitación. Los caciopeos explican que cuando nuestra principal motivación existencial es la de hacer mayor acopio de conocimiento, dejemos alrededor de nosotros una coraza que nos protegerá contra cualquier evento negativo que pueda acaecer. Entre mayor sea el conocimiento, mayor será el grado de conciencia y perceptibilidad. Esta conciencia eventualmente se convierte en algo poderoso y omniabarcante. El conocimiento nunca es endeble. Tiene en su naturaleza toda la sustancia del universo. Cala hasta lo más profundo de la existencia. Cala hasta lo más profundo de la vida. Cala hasta lo más profundo de la vida. La vida es en verdad luz. Cala hasta lo más profundo de la vida. 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 Cuando la voluntad consciente se enfoca en el progreso, en el acceso a mayor conocimiento, en la formulación de toda clase de preguntas sin anticipación alguna de las respuestas y se desechan todas las nociones preconcebidas, entonces se eliminan los bloqueos y se sortea con éxito la trampa de la obsesión. Por el contrario, si se elige limitar el acceso al conocimiento y se pone un coto al flujo natural del aprendizaje, se invita a toda suerte de bloqueos para que surjan en medio del camino. Cuando se manifiestan estos bloqueos en la forma de situaciones de estancamiento e imposibilidad de progreso hacia mayor crecimiento y aprendizaje, esto debe leerse como una señal inequívoca de que estamos siendo presa de alguna obsesión. OXESIÓN SONDEOS ÁRICOS En cuanto a los plagios del alma de los que se han ocupado todas las culturas chamánicas del mundo y que en algunos casos también pueden manifestarse como plagios del cuerpo, los casiopeos afirman que los seres de orientación SAO no se involucran en estas actividades por cuanto representan un flagrante desacato de la directiva del libre albedrío, por la cual se rige el presente universo, no obstante que reconocen el hecho de que ellos mismos están en capacidad de aparecer en los cielos en forma de proyecciones transdimensionales con la capacidad adicional de establecer canales de comunicación de índole telepática. En ciertos casos poco frecuentes, algunos seres humanos han experimentado traslaciones transdimensionales facilitadas por parte de seres del tipo SAO y por decisión voluntaria de los individuos involucrados, pero esto no debe ser confundido con las instancias de transporte voluntario en manos de SAS SAS, cosa que se da cuando estos últimos interactúan con sus así llamados agentes o representantes locales dentro de la cadena de comando. Existen algunos alienígenas pertenecientes al consorcio que operan en la tercera densidad, pero el trabajo realizado por este consorcio es obra principalmente de seres humanos que han sido previamente contactados y que han escogido el camino de SAS SAS. Muchos plagiados que dan testimonio de vivencias positivas como resultado de los eventos de plagio han visto su experiencia teñida de sentimientos gratificantes en virtud de que la lectura del perfil áurico a que han sido sometidos por parte de los SAS de la cuarta densidad les ha identificado como potenciales agentes. No obstante, los caciopeos recalcan que nunca está dentro de sus intenciones el pasar juicio sobre nadie, puesto que la directiva del libre albedrío tiene prioridad en el presente universo. El racimo cometario Indican los caciopeos que el fenómeno de la frontera interdimensional que rápidamente se avecina a este sector de la galaxia será precedido por un evento que ha venido ocurriendo aproximadamente cada 3.600 años en su sistema solar a lo largo de varios milenios ya la llegada del racimo cometario. Indicación Aseguran que la élite gobernante tiene conocimiento de que este objeto se encuentra de camino. Se trata de un grupo de objetos celestes compuesto por muchos cometas de varios tamaños, o más correctamente, muchos asteroides, los cuales tienen una órbita de forma espirográfica alrededor del Sol. En virtud de la nube de gases, así como del polvo cometario y otras materias más que les acompañan a simple vista, asumen la apariencia de un solo objeto de proporciones masivas. Este racimo cometario ha traído múltiples cambios al sistema en las ocasiones anteriores. Hace aproximadamente 27 millones de años, 14 de los cuerpos constitutivos del racimo hicieron impacto en el planeta y provocaron la extinción de muchas de las especies animales de gran tamaño. En otra ocasión, el racimo entró en el sistema solar alrededor de la época descrita como la caída del Edén. Como se le conoce de manera poética, la caída es la historia de la toma del poder por parte de los seres reptilianos cuando a la Tierra entera se le conocía como el Edén. Lugar hace 309.882 años, según nuestra propia modalidad linear de estimación del tiempo. La caída La verdadera identidad de la serpiente del Edén está ligada a la venida de los seres reptilianos. El evento referido como la mordida del fruto del árbol del conocimiento, del bien y del mal, es una figura alegórica que describe un proceso de implantación de limitaciones cognoscitivas por medios genéticos. Explican los casiopeos que en la estructura medular del ADN existe una enzima relacionada con el elemento carbono. Por medio del uso de ondas de luz intensificadas, se canceló en forma deliberada los primeros 10 factores del ADN humano que fueron virtualmente vaporizados. Desaparecieron. Como resultado de esto, se dieron una serie de cambios morfológicos, incluyendo el desarrollo del llamado cerebro reptiliano o cerebelo. La propensión hacia la manifestación de sentimientos tales como los celos fue implantada de manera artificial, y esto es lo que se conoce en los registros bíblicos como la marca de Caín. Los seres reptilianos hicieron alteraciones genéticas a la humanidad con la finalidad de consolidar su posición de dominancia dentro de la cadena alimenticia cósmica. Recuerdos cósmicos Otro evento significativo que tuvo lugar en épocas pasadas fue la destrucción del planeta Kantec, que los casiopeos indican que tenía su órbita donde ahora se encuentra el cinturón de asteroides. Muchos de los habitantes originales de este planeta fueron transportados a la Tierra hace cerca de 80.000 años, como parte de un proceso de experimentación genética por parte de los reptilianos. El genotipo de ojos azules y cabellos rubios tiene su origen en este grupo racial. Las características de disminuida pigmentación ocular propia de los ojos azules o verdes son el resultado de una adaptación a la mayor distancia del planeta Kantec con respecto al Sol. Los casiopeos aseguran que este es el verdadero origen de las razas Aria y Celta en la Tierra, pueblos ambos que se distinguen por su ferocidad y fortaleza física. Explican además que el planeta Venus es un antiguo viajero proveniente de la región de Arturus que hizo su ingreso en el sistema solar por efecto de la atracción gravitacional ejercida por el racimo cometario. Aparte de la aparición recurrente del racimo cometario, hubo numerosas interacciones entre los cuerpos celestiales del sistema solar durante este periodo de 80.000 años. Hay cierta confusión en los escritos antiguos en lo referente a esta actividad celestial. La última aparición del racimo cometario se dio en 1588 a.C. y conjuntamente con la interacción entre Venus y la Tierra, formador de los tres eventos celestiales que tuvieron lugar alrededor de la misma época. La tercera intervención tiene que ver con el planeta Maldek, conocido por el hombre como Marte. Los reptilianos han sido instrumento facilitador para el descenso a la Tierra. Cuando menos en cinco ocasiones diferentes de los seres que los antiguos conocieron como los Nephilim. Estos son seres humanoides de tercer nivel, de gran estatura física, que han desempeñado funciones autoritarias de corte draconiano, con un comportamiento similar al de los oficiales de la Gestapo. Es un hecho que el patrocinio de Hitler por parte de los reptilianos fue un ensayo en preparación para la posterior puesta en marcha de un plan de dominación masiva bajo la égida de los Sass de la Cuarta Densidad. Las enormes cabezas de piedra de la Isla de Pascua son representaciones de los Nephilim. En épocas pasadas, los reptilianos intentaron crear una raza superior a través de la inseminación de hembras humanas por parte de los Nephilim, como se desprende en la lectura del capítulo sexto del libro del Génesis. Sin embargo, estos gigantes fueron incapaces de sobrevivir por largos periodos de tiempo sobre la superficie del planeta a consecuencia de los efectos negativos de la gravedad sobre sus masivos cuerpos. Los caciopeos advierten que los Nephilim se encuentran en camino de regreso. Es de esperarse que una invasión tenga lugar en las proximidades del año 2012. Bueno, este libro fue escrito en 1994, entonces ya sabemos que las fechas están un poquito pasadas, ¿no? No están actualizadas. Esta posibilidad es parte de un escenario más vasto al que los caciopeos se refieren como un conflicto a escala cósmica. Hay una batalla perenne entre las facciones SAAS y SAO de la Cuarta Densidad que experimentará un recrudecimiento paulatino en los próximos años. Sus repercusiones se dejan sentir en la tercera densidad en forma de disturbios atmosféricos y cambios geomagnéticos. No se descarta la posibilidad de que en cualquier momento el campo de batalla se pueda trasladar al tercer nivel. Debo hacer una anotación. En este libro, La Onda, se debe entender que fue escrito en el año 1994. Y, por supuesto, hay hechos que no han ocurrido en esto que hace mención, que habrá una invasión que tendrá lugar a proximidades del año 2012. De todas maneras, sabemos que esto fue una comunicación telepática obtenida por la escritora o canalizadora, cuyos mensajeros son los llamados caciopeos. Continúo. Echos subterráneos Algunos elementos de la clase gobernante local abrieron las puertas para la realización de plagios masivos, así como experimentación impune por parte de los grises y los reptilianos. Esta es la obra de aquellos que han escogido alinearse con la facción Saz y es visto por los caciopeos como un triste legado para la humanidad. Otros elementos del gobierno se dieron cuenta de las implicaciones de este pacto diseñado para facilitar la toma del poder a escala global y algunos han intentado de muchas maneras diferentes revelar los detalles. Otros más tienen una clara agenda de desinformación encaminada a la propagación de un estado de confusión general por medio de la circulación de toda clase de rumores y falsa información. Una vez más, insisten los caciopeos, la única protección que tenemos contra todo esto es el conocimiento. La información caciopea además corrobora la existencia de bases subterráneas regentadas por alienígenas de la facción Saz en Nuevo México, Colorado, los alrededores de la costa de la Florida, los apalaches y California. Indica que los estruendos subacuáticos que se han escuchado en épocas recientes cerca de la costa californiana son ruidos provenientes de una base sumergida en proceso de ampliación mediante el uso de técnicas de explosión sónica y desintegración de materia. La rueda evolutiva Los caciopeos explican que el universo es fundamentalmente una escuela infinita e insisten en que el ser humano debe siempre tener presente que todo lo que existe son lecciones. No hay otra razón para la existencia de todas las cosas. Inclusive, la materia inanimada llega eventualmente al entendimiento de que todo es una ilusión. Cada individuo posee la llave que da acceso a la totalidad de la creación dentro de su propia mente. Indican que ellos como nosotros, al igual que el resto de los seres de la creación, nos encontramos interconectados en virtud de nuestra mutua posesión del conocimiento de todo lo que existe. Reiteradamente han dicho que los seres humanos tienen la capacidad de crear universos alternos y morar dentro de ellos cuando así lo deseen, puesto que la mente humana representa todo lo que existe. Agregan que el ser humano es un duplicado del universo dentro del cual mora. Cuando se ha llegado a la comprensión y asimilación profunda de este hecho, se descubre el significado del juego de la vida y finalmente se ve la diversión que entraña el proceso de adquirir cada vez un mayor nivel de conocimiento para remontarse paso a paso en sucesión de etapas de aprendizaje hasta la reunión con el creador primigenio en la séptima densidad. Todo esto es un reto existencial cuya comprensión indican los cassiopeos resulta en un cambio fundamental en nuestra actitud hacia la existencia para percibir el carácter de diversión de que está imbuido todo el proceso. En cuanto a la transición a la cuarta densidad que los cassiopeos explican como parte de un ciclo evolutivo que se ha repetido en incontables ocasiones, ellos indican que será una experiencia estática. El concepto clave que se deberá comprender es el de la variabilidad de la naturaleza corpórea. El ser humano tendrá la habilidad de modificar su estado físico de acuerdo a sus diferentes necesidades. Aquellos que puedan elevar su frecuencia de vibraciones a un nivel de resonancia con la energía de la onda efectuarán la transición de manera exitosa y experimentarán un proceso de rejuvenecimiento y remoldeo corporal. El promedio de vida bajo las nuevas condiciones se incrementará aproximadamente por un factor de 6 y aquellos que dejen sus cuerpos lo harán de manera voluntaria y con un espíritu de alegría inefable. Para el resto, se prolongará la experiencia en la tercera densidad en condiciones sobre las que los caciopeos se han mostrado en cierta medida renuentes a revelar, indicando que deben dejar que cada uno descubra a su debido tiempo. Un último concepto entre los expuestos por los caciopeos, los agujeros negros, son la manifestación última de la modalidad vibratoria de servicio a sí mismo, es decir, la última secuela de total aniquilación. No obstante, el servicio a los otros crea una vasta red dentro de la cual el ser es impelido hacia el crecimiento por interacción de los otros y viceversa. En esta red prevalecen las manifestaciones de crecimiento, aprendizaje y sinergia. El servicio a los otros es servicio a sí mismo a través del otro. Así finalizo este primer videoclip sobre el libro La Onda y continuaremos en una segunda parte. Espero les haya agradado y que tengan tiempo para pensar sobre el tema positivamente, claro. Paz para todos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.